Jóvenes, siguiendo con la resolución de los ejercicios de polinomios, vamos a resolver la pregunta número 9. Hasta en las alternativas, dice así, sea x,y un polinomio. Todo esto es el polinomio, jóvenes. Nos piden determinar el grado absoluto máximo que pueda asumir todo este polinomio. Nos vamos a la resolución. Para poder asumir un máximo, debe tener el valor de a un mínimo y un máximo. Acá lo vamos a tomar a 2a menos 6, mayor o igual a 0 por definición de polinomios. S menos 6 pasa con más 6 y 62, 3. a mayor o igual que 3. Y tomamos a 9 menos a, también por definición, a mayor o igual que 0. Donde este menos a, viene con más a. Y decimos, como 9 es mayor o igual que 0, que a, entonces a es menor o igual que 9. De estos dos, de estos dos, sacamos que el valor de a toma valores desde 3 hasta 9. Jóvenes, dice el grado absoluto máximo. Entonces, el máximo valor que puede tomar a es 9. Y este 9 lo reemplazamos en cada valor de a que hay en este polinomio. Ahí está, 2 por 9, menos 6, 9 más 2, 9 menos 4, 9 menos 5, 9 menos 7, y 9 menos 9. Y encontramos un nuevo polinomio, ya con todo el valor de a incluido. Que es x a la 12, y a la 5, menos 5x a la 11, y a la 5, más 6x al cubo y, y más 2. ¿Por qué solamente más 2? Porque acá se hace 9 menos 9 es 0, y todo el número de a la 6 es 1. O sea, se convierte en el término independiente. Como nos pide encontrar el grado absoluto máximo, nos damos cuenta que el grado absoluto máximo este da acá, en 12 más 5. 12 más 5, 17. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa D. 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 D.